Vamos a conocer ahora cuáles son las farmacias, las que están de turno en la ciudad de Mercedes que lo están haciendo hasta mañana y estamos observando, lo realizan Farmacia Boca ubicada en 32 entre 35 y 37, González ubicada en la esquina de 24 y 7 también Farmacia Andrés, ex Ulmer con ubicación en 33 entre 12 y 14